si quieres hacer descensos de h enduro le recomendamos en este caso el modelo de alerims el modelo bh supra es un modelo muy especialmente diseñado y fabricado para lo que es enduro de h que ok el modelo supra es doble pared aluminio viene con orificios remachados y la presentación es en 28 huecos y en 32 huecos de acuerdo braille trae el logotipo de alerims en esta parte más solo eso también trae un hueco para lo que es el pitón de carro ok vamos a ver el peso en este momento cuánto pesa y dónde lo podemos conseguir recuerda que lo podemos conseguir en la página de bábilon importe www.babylon.pe ahí está publicado todos los productos más de cinco más de mil productos en línea descarga la aplicación móvil en play store vamos a ver el peso y las medidas el peso es de 644 gramos es el peso en este caso de 20 de 32 huecos 644 gramos es necesita tener un buen peso vaya que tiene que ser robusto el aro resistente para saltos hacer un descenso fuerte les va a ir súper bien son buenos aros recomendados por bábilon.pe ya tenemos más de cinco años puedes comprarlo por la página web hacemos envíos a provincias a lima también puedes armar tu combo con aros a radios puedes poner a más a las piñones tenemos cadenas tenemos todos los implementos para ciclismo en bábilon.pe de acuerdo somos una tienda muy seria en este tema hacemos envíos a todo el perú tenemos ya experiencias vendiendo y distribuyendo lo que sale rims el ancho exterior es de 31 ahí marca lo que es el número cero ahí el 0 31 en este caso ahí está 31 punto a 31.8 31.5 aprox el ancho externo el ancho interno el ancho interno es de 25 milímetros 25 milímetros para llantas 250 240 230 le puedes poner en maxi sexual tenemos también victoria puedes ponerle llantas michelin continental y el perfil es de 25 también el perfil del aro 25 milímetros muy bien amigos si estás interesado comprar este aro 28 ya sea 28 huecos o 32 huecos comunícate con babilon imports nosotros le vamos a hacer el despacho inmediato lima es inmediato provincia se envía el mismo día todo exprés todo rápido y todo bien embalado ok también tenemos masas como les acabo de indicar todos los implementos que si quieres armar también podemos hacer el servicio de armado usamos herramientas partúl para hacer el trenzado el tejido el alineado y el calibrado canasteado todo con los manos de buenos profesionales ok compra a los rims tenemos varios modelos el md 25 el supra el md 30 varios modelos solamente ingresa a la página el catálogo de babilon imports babilon.p ahí está todo amigos el stock el precio la información en los vídeos que hacemos también lo colgamos ahí cualquier duda que tengan a escríbenos a nuestras redes sociales si aún estás suscrito en youtube hazlo porque vamos a hacer más vídeos de todos los productos que llegan gracias amigos por comprar babilon imports hasta pronto